Vamos a pasar ahora a la sección de judo. Y empezamos con la sección de judo y nos vamos a centrar en la Copa de Suecia que se celebró hace unos días y allí se obtuvieron unos buenos resultados, principalmente la medalla de bronce de Santiago Díaz López en la categoría de 100 kilos y la medalla de plata, subcampeona, Alicia Alonso, la catalana, en la categoría de más de 78 kilogramos y vamos a felicitar a la protagonista, Alicia Alonso. Alicia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Alicia Alonso, cuatro veces campeona de España, se ha ido a la Copa de Suecia y has traído esa medalla, estás muy contenta por ello. Sí, la verdad es que sí, tuve muy buenas sensaciones y bueno, a medida que fue pasando la competición todo fue muy bien y muy contenta de poder llegar a la final. Bueno, conseguiste vencer a Marina Dibrova, a Javorska, también en semifinales, pero perdiste con Karina Bryant. ¿A todas ellas ya las conocías? Bueno, a la primera, a la rusa, sí que la conocía. Me ganó, de hecho, ella en una Copa de estas internacionales en el 2006. Y a las otras, bueno, excepto a Karina, que había hecho la final, sabía que estaban por ahí y tal, pero no había hecho concretamente con ellas. Ajá. Bueno, de momento estás muy satisfecha con la segunda posición. Hubiera sido mejor el oro, pero bueno, pero no fue fácil, ¿no? No, la verdad es que no, la verdad es que, bueno, con Karina, que ya nos conocíamos, conseguí marcarle, que normalmente la verdad es que es muy fuerte y no lo había conseguido. Llegamos a empatar yuco-yuco y bueno, en una de estas me despisté y mira. Bueno, pues no pasa nada. Y la crisis que se nota también en el judo y en estas copas que tenéis que ir prácticamente de vuestro bolsillo, ¿no? Sí, yo creo que la crisis se nota en todo y la verdad es que sí, estas copas hay que ahora financiarlas cada uno de su bolsillo, autonomía y ir, bueno, mirando un poco de dónde puedes sacar las ayudas. Pues mucha ilusión tenéis, ¿no, Alicia? Sí, bueno, es que cuando hablamos de deportes así, fuera del fútbol o de sitios así, si no lo haces con ilusión, poca cosa puedes hacer. Porque Alicia Alonso, para los que no lo sepan, ella es arquitecta, ¿te queda el proyecto? Sí, me queda el proyecto al final de carrera, a ver si lo acabamos y ya hemos acabado arquitectura superior. Bueno, pero vas a seguir en el mundo del judo. Sí, sí. Eso, bueno, yo creo que siempre hay que tener unos estudios ahí para cuando acaba tu vida deportiva, que es muy importante y, bueno, ahí están. ¿Tu objetivo ahora estás pensando en Londres? Hombre, el objetivo yo creo que de todos los deportistas son las siguientes, son impiadas, pero, bueno, hay que ir paso a paso, ir viendo las copas internacionales, cómo van yendo y ir puntualmente en todas ellas y ir subiendo cada vez más en el ranking. Claro, con esta Copa de Suecia ello te va dando más posibilidades, ¿no?, para acercarte. Sí, sí. Vas poco a poco, vas puntual nomás en el ranking y, bueno, hay que llegar ahí arriba, a ver. Bueno, y a falta de un año y medio, ¿cómo están tus posibilidades de poder acudir a Londres? Hombre, la verdad es que está un poquito justo, hemos de pegar ahí un buen acelerón ahora, a ver si podemos a nivel internacional marcar, igual que están pasando en las copas estas europeas, que bueno que estoy funcionando en ellas, a ver si también a nivel mundial también pues empiezo a sacar esos resultados y, mira, ilusión y ganas no nos faltan. Desde luego que no. Alicia Alonso, que empezaste a los 12 años en el mundo del judo, y, bueno, ¿por qué el judo? Pues, bueno, te surgió la oportunidad y no te arrepientes, desde luego. Pues, mira, empecé en el judo porque la verdad es que era un poco trastillo. Yo era una persona que solía tener bastantes problemas en clase, que se me pegaba con los niños, que se me... Sí. Y, mira, mi madre al final dijo, mira, vamos a apuntarlo a un deporte que descargue, que si no... Bueno, bueno. Muy bien. ¿Y te ha venido bien? Me ha venido bien, me ha venido bien, era el mío. Bueno, oye, ¿te gustan otros deportes? Hablabas antes del fútbol, aparte del judo, ¿te gustan algunos otros deportes? Sí, la verdad es que yo estuve durante bastante tiempo practicando tenis también, y suelo hacer spinning y de todo. O sea, a nivel de eso, los deportes me gustan bastante. ¿Otros deportes de combate? Ya que en este programa hablamos de otros deportes, ¿también te gustan? Yo estuve una temporada, que de hecho empecé con eso, haciendo defensa personal, haciendo jiu-jitsu, y llegué a competir en campeonatos de Europa y en un mundial y todo. Pero bueno, al final siempre tienes que quedar con una cosa cuando llegas a un punto, y yo lo decidí por el judo. Bueno, y... Y muy contenta de haberlo hecho. Bueno, y las lesiones, ¿qué tal se están portando? Bueno, yo tuve una lesión bastante fuerte de rodilla, pero por ahora toquemos madera. La cosa ha ido muy bien y seguimos adelante sin problema. Bueno, leíamos en unas declaraciones tuyas que no veías bien el nivel actual del judo español. ¿Sigues pensando eso? Yo creo que el problema que tenemos en España es que hay un grupo allá arriba que se potencia muchísimo. Sí. Que está muy bien y que sea de potenciar, porque si no... Bueno, es nuestra imagen de cada consejo y todo. Sí. Pero también hay un grupo ahí justito, justo debajo, que también se ha de potenciar mucho, porque si no corremos el riesgo de que si los de arriba de todo, por lo que sea, por años, por tal, empiezan a dejarlo, nos quedamos vacíos y yo creo que hay que cuidar muy bien todos los grupos que se van creando. Exactamente. La base, trabajarla mucho, ¿no? Es muy importante. Quizás es lo que se está abandonando, piensas tú, desde tu punto de vista. Sí. Es el grupo intermedio ahí que le falta muy poquito para acabar de estar entre los de arriba y yo creo que se ha de potenciar mucho más. Bueno, y tú ya que estás en la élite del judo español, ¿cómo ves los recambios? Pues ese es el problema, que hasta que estos recambios empiezan a robar y empiezan a salir, se necesitan unos años. Y si no se les da ahora... O sea, yo sé que estamos en momentos de crisis y que es muy difícil a nivel de federación trabajar con varios grupos, pero yo creo que es lo que se ha de hacer, potenciar todo esto. Muy bien, Alicia. Pues encantados de haber hablado contigo. Enhorabuena por esa medalla de plata y que sigas consiguiendo éxitos para ver si llega a ese objetivo final de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias a vosotros por preocuparos por deportes y estar ahí cada día. Muchísimas gracias. Pues seguiremos detrás de tu carrera y de toda la carrera de los judokas españoles. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Y esta sección de judo patrocinada por Noris NKL y en la página web www.noris.es ahí tenéis el mejor material de judo y deportes de contacto.